Es fácil decir, te voy a extrañar, se siente morir, no puedo engañar A un corazón que supo amar, con otra razón, aparte de dar No siento tu voz, no escucho tu hablar, presiento que dos es un número impar No puedo seguir, sin tu respirar, entiende que yo, solo quiero llegar No puedo volar, si no están tus pasos, que llenen el tiempo de ti No quiero volar, sin que extiendas tus brazos, y sientas la brisa en tu rostro, y te mojes de mí Es fácil decir, mañana vendré, no puedo fingir, que voy a estar bien No puedo seguir, sin tu respirar, entiende que yo, solo quiero llegar No puedo volar, no puedo volar, sin que extiendas tus brazos, y sientas la brisa en tu rostro, Y te mojes de mí No puedo volar, si no están tus pasos, que llenen el tiempo de ti No quiero volar, sin que extiendas tus brazos, y sientas la brisa en tu rostro, y te mojes de mí Y sientas la brisa en tu rostro, y te mojes de mí Si yo fuera un chico, solo por una vez Yo me vestiría como...